Ministerio del Interior Simplemente eso, extraordinarios, porque lograron combinar sus dos pasiones y sus sueños, ser policías y volar. Hemos logrado liberar y participar en operaciones de secuestros y de rescate de ciudadanos hasta el momento, desde el año 2012, de 50 ciudadanos. Proteger nuestra naturaleza, rescatar secuestrados, salvar vidas, tanto de policías como de ciudadanos civiles que estuvieron al borde de la muerte. En este emotivo y significativo evento, nos hemos congregado delegaciones de las diferentes unidades aeropoliciales del país, con el único fin de reafirmar nuestro compromiso institucional de servicio. La tarea es difícil, muy compleja, pero ante la voluntad inquebrantable y cuota de sacrificio de un piloto policial, no existe misión imposible. Es por ello que acojo sus palabras, señor Ministro, y me uno al sentir de entregar el todo por el todo. Hoy hemos entregado estos uniformes. Sabemos que ustedes los llevarán y los portarán con honor, con disciplina, con lealtad. Sabemos que ustedes se seguirán jugando el todo por el todo, por seguir defendiendo a nuestros compatriotas, por seguir defendiendo y protegiendo, sobre todo, el pleno ejercicio de los derechos humanos de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Este gobierno se seguirá jugando el todo por el todo para que nuestra policía sea la mejor policía del continente y para que nuestros ciudadanos y ciudadanas definitivamente vivan sin miedo. Ministerio del Interior